¿Cómo se está desarrollando el mini básquet? Cada vez que ponemos al mini básquet en la conversación y lo hacemos partícipes del básquet grande, creo que hay que festejar y es una gran noticia. Bueno, ¿cómo se está desarrollando? Bien, la verdad que desde todos los aspectos es realmente dos jornadas espectaculares, porque toda la logística fue prevista y cuando se trabaja con planificación las cosas salen bien, porque la calidez humana de Martín y de toda la organización ha sido inmejorable y bueno, a partir de cuando el vincular está resuelto todo fluye y la receptividad de los que vienen a tomar la clínica ha sido muy alta, muy respetuosos, pero también muy inquietos a poder preguntar y a llevarse saberes. ¿En tu caso, cuáles fueron los ejes principales en que se basó tu presentación? Bueno, mi primer módulo tuvo que ver con los aspectos pedagógicos que vinculan a los procesos de enseñanza y de aprendizaje vinculados a estas edades propias del mini básquet, los 6 y los 12 años, y con el saber específico que tiene que ver con, en este caso, el saber disciplinar básquet. Posteriormente trabajé, o tengo tres módulos prácticos, hasta ahora he desarrollado todo el trabajo cognitivo en lo decisional, en las situaciones de uno contra uno. Me falta mostrar un trabajo que tiene que ver con los entrenamientos por estructuras, quizás derribando algunos mitos sobre los tres momentos extremadamente estancos que presenten una clase y tratar de buscar la variabilidad y romper con algunas zonas de confort con la gente que nos viene a escuchar. Y por último, vamos a trabajar situaciones sintéticas de juego 4x4 y 5x5, siempre desestabilizando la comodidad de los chicos y llevando las zonas de incertidumbre muy altas. ¿Son importantes este tipo de espacios? Son importantes, son necesarios. Diría, no podemos pensar en el final de la pirámide cuando las bases están descuidadas. Argentina tiene, creemos que en América, un nombre ganado en referencia al mini básquet y al básquet, pero que cuando empezamos a mirar algunas potencias que están por sobre nosotros, vemos que en el deporte de iniciación, en las bases, hay cosas que son interesantes y que valen la pena, obviamente, no detener las capacitaciones y seguir buscando la excelencia. Bueno, en tu caso, tu disertación, ¿en qué se basa? Yo complementé el trabajo de Juan en lo que tenía que ver la presentación del manual de mini básquet de la Confederación Argentina de Básquet que escribimos junto a Juan, Javier Orlandón y Maxi Seiburman y después desarrollamos tres bloques prácticos que tenían que ver con el desarrollo simultáneo de la técnica y la táctica en el mini básquet con algunas reflexiones sobre las diferentes capacidades que involucra un nene en el entrenamiento de mini básquet y hoy a la tarde finalizamos con un taller en donde vamos a invitar a todos los asistentes también a diseñar y a hacer propuestas de entrenamiento para los chicos. Vale mucho destacar la organización, el lugar donde se realiza aquí en el Club Bolívar. La verdad que las instalaciones son brillantes, estamos muy cómodos, los chicos pudieron desarrollar sus actividades y es muy fácil y muy cómodo mostrar para los asistentes, está todo previsto, con soporte de pantallas para que puedan ver presentaciones de PowerPoint al mismo tiempo que ven a los chicos jugar, así que nada, en cuanto a la organización, brillante y me parece que los asistentes se están llevando buenos y muchos contenidos de la clínica. ¿Qué análisis podés hacer del mini básquet? ¿El nivel que hay en Argentina? El nivel que hay en Argentina es muy bueno, como decía Juan, si nos comparamos con el resto de Latinoamérica, me parece que marcamos tendencia y estamos un paso por sobre el resto, pero me parece que no podemos quedarnos con eso. La cooperación argentina, y bueno, Argentina con toda su tradición de básquet, está buscando competir a nivel de programas deportivos con los mejores del mundo, entonces me parece que tenemos que subir cada vez más la vara, para eso tenemos que capacitarnos, tenemos que investigar en el mini básquet, y tenemos que poder compartir el saber con el resto de los colegas, para cada vez agregarle un plus a nuestros entrenamientos, a nuestros procesos formativos y así hacer un mini básquet cada vez mejor.